Venga, pues vamos a resolver algunos ejercicios. Este es el primero. Escribe una sentencia SQL que muestre cuántas partidas ha hecho cada jugador con el campeón C4. Para cada jugador hay que mostrar su identificador, su nombre y su nivel. Vamos a trabajar con la base de datos de los jugadores y los campeones. Tenemos la tabla de jugadores, que aquí en realidad no se llama nombre, se llama JNombre. La tabla de los campeones, aquí también este nombre. Y la tabla JC, que es una tabla en donde aparece dos claves ajenas que juntas forman la clave primaria. Cada jugador puede aparecer en esta tabla solo una vez con cada campeón. Y la cantidad lo que indica es el número de batallas que ha jugado el jugador con ese campeón. Y cada campeón aquí solo puede salir una vez con cada jugador. Porque la clave primaria es la pareja. Bien, entonces, aquí he hecho una consulta con las filas tal cual las tengo ahora en la base de datos. Es el estado actual. Bien, entonces, si tengo que sacar cuántas partidas ha hecho cada jugador con este campeón. Fíjate, aquí tengo la tabla JC, acabo de hacer una consulta. Entonces, ¿cuántas partidas ha hecho cada jugador con el C4? Bueno, pues aquí fíjate que hay una fila de C4 y hay una fila aquí de C4. Por lo tanto, si yo aquí hago un where, me quedaré solo con, a ver, cenum igual a C4. Vale, ejecuto la consulta. Y lo que me quedo es, lo que yo quería, las filas de los jugadores que han jugado con C4. Como la clave primaria es esta pareja, si yo me quedo solo con C4, las filas van a corresponder a jugadores distintos. Bien, claro, a mí me están pidiendo que saque esa cantidad, el identificador del jugador, pero también quieren que muestre el nombre y el nivel. ¿Y eso dónde está? Eso está en la tabla J. Entonces, como está en la tabla J, voy a tener que hacer un join. Bien, entonces, tengo que hacer aquí un join con J y la columna de join es la clave ajena que une J, C y J. ¿Por qué? Porque este jugador es el que ha jugado las partidas y si sigo esta clave ajena, obtendré el nombre y el nivel. ¿Cuál es la columna entonces? Es J, NUM. Bien, vamos a ejecutar la consulta con el asterisco y verás lo que se obtiene. Vamos a abrir un poquito aquí. ¿Vale? ¿Qué obtenemos? Obtenemos las columnas de J, C y a cada fila de las que cumplen esta restricción de C4 se ha pegado por detrás el resto de columnas de la tabla J. El nombre, el nivel y la fecha. El nombre, el nivel y la fecha. Esto es lo que hace el join. Pega a las filas, las filas de la otra tabla que en las columnas que se llaman igual, que es J, NUM, ¿vale? J1 es al azar, estado 20 y esta fecha. J4 es corona, estado 20 y esta otra fecha. Es justo lo que se nos ha concatenado aquí detrás. ¿Vale? Eso es lo que hace la operación de join. Bien, si te lía el using y el on, pues es muy sencillo. Fíjate, el on lo podríamos utilizar siempre. El on lo que hace explícita es la condición que se tiene que cumplir para que se peguen las filas. Entonces, sería JC.JNUM tiene que ser igual a J.JNUM. De manera que cuando yo tengo esta fila de JC, J1, C4, C200, como tengo aquí J1, lo que hago es buscar en la tabla J la fila que tiene J1, ¿vale? Que aquí es la primera fila. Entonces, cojo el nombre, cojo el nivel y cojo la fecha y las pego aquí detrás. Eso es lo que está haciendo el join. Y este on es exactamente lo mismo que este using. Using solo lo puedo usar cuando las columnas de join tienen el mismo nombre. Y lo que hago es agorrarme, escribir. Y el on lo puedo usar todo el tiempo, se llamen igual o se llamen distinto. ¿Vale? Bien, esta es la consulta que he ejecutado con using, que tiene JNUM, CENUM y CANT, que son columnas de J, C, ¿vale? Y después se han pegado las columnas de J, nombre, nivel y fecha, ¿vale? JNOMBRE, nivel y fecha. Aquí es que me he equivocado y he puesto el nombre. Bien, fijaros en la diferencia cuando la ejecuto. Ahora veréis que tengo esto seleccionado, como siempre. Vale, entonces ahora veréis que lo que ha pasado es que la columna JNUM me sale dos veces. ¿La veis? Me sale dos veces. ¿Por qué? Porque con la sintaxis del on lo que se hace es que se pegan las filas enteras y la columna JNUM que con using solo se escribe una vez en el resultado, ahora se escribe las dos veces. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? En principio ninguna. ¿Por qué? Porque soy yo quien decide qué voy a poner en el sele, ¿de acuerdo? Simplemente que veas la diferencia. Pero fíjate que tienen los mismos valores, porque yo la condición que he puesto es el igual. ¿Qué pasa? Que yo aquí podría poner cualquier condición de concatenación. Yo podría poner un mayor, si tuviera sentido. Ahora mismo no se me ocurre una consulta en donde tenga sentido poner un mayor, pero podría hacerla. No te voy a liar, no la voy a hacer. Vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenemos que escribir la cláusula SELECT. Entonces, ¿qué hay que poner en el SELECT? Hay que poner, me han dicho JNUM, JNOMBRE, NIVEL y la CANTIDAD. Bien. JNOMBRE, NIVEL y CANTIDAD, fíjate que en esta tabla solo aparecen una vez, que es la tabla resultado de hacer este FROM y este WHERE. Bien. Acuérdate que el SELECT es lo último que se hace. Yo tengo esto. Esto es el resultado del JOIN y del WHERE. Y ahora el SELECT lo que tiene que hacer es de esta tabla seleccionar aquellas columnas que me interesa. Entonces, fíjate que JNOMBRE, NIVEL y FECHAS solo está una vez en el resultado este que tengo aquí. Con lo cual, no haría falta que yo pusiera el nombre de la tabla de la que viene. Aunque es mejor ponerlo porque mejora la elegibilidad y además, si en un futuro cambiamos la estructura de las tablas y añadimos columnas, si no pusiéramos el nombre de la tabla delante, podríamos tener problemas. Si añadiéramos, por ejemplo, a la tabla J o una columna CANT, que tuviera el significado que tuviera. Entonces, lo mejor es ponerlo siempre, que hay varias tablas en el FROM. Pero lo que te quiero enseñar es lo siguiente. Aquí, con estas tres, no voy a tener problema, pero resulta que JNOMBRE aquí solo sale una vez. Perdón, aquí sale dos veces. Entonces, ¿qué me va a pasar? Me va a dar un error de ambiguidad. ¿Vale? Dice, no, espérate, que tenía seleccionado JNOMBRE. Vale, ahora, F5. Vale, ahora sí, me dice, error, la referencia a JNOMBRE es ambigua. ¿Cuál quieres ver? Me está diciendo, ¿cuál quieres ver? ¿La de JCE o la de JNOMBRE? Yo sé que son iguales, porque yo he hecho un JOIN por esa columna. Pero el sistema de gestión de la base de datos no es tan listo como para darse cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa si hubiera utilizado la sintaxis del USING? Vamos a probarlo. ¿Vale? Con la sintaxis del USING no me da problema. ¿Por qué? Porque resulta que cuando utilizo USING, al concatenar las tablas, la columna de JOIN me aparece solo una vez. Entonces, ahí no me da problema. Pero bueno, ya hemos dicho que vamos a poner siempre, siempre vamos a poner el nombre de la tabla de la que proviene. Ya te digo que eso mejora la legibilidad y además, en un futuro, si cambia la estructura de las tablas, no nos va a afectar. Y esto es lo que me estaban pidiendo. Si quieres ver si funciona igual con el ON, pues sí. Va a funcionar igual si pongo aquí J o pongo JC. ¿Vale? Y bueno, pues ya tenemos esta consulta.